¿Qué es el Sistema Actual de Salud? Tres figuras importantes, el señor Londoño, el ministro de salud del presidente Uribe, que era el subdirector de planeación de Gaviria, el presidente Uribe como ponente de la ley, y un personaje que era muy importante en la salud pública antioqueña, que era el segundo a bordo del director de la Escuela Nacional de Salud, Héctor Abad Gómez, asesinado por los paramilitares que llamaban Leonardo Betancur. También asesinado, ¿cierto? También asesinado con Héctor Abad. Estaban juntos. ¿Él iba a salir a...? Estaban saludando, haciéndole un homenaje al fúnebre a un sindicalista asesinado, el presidente de Adidas en Antioquia. ¿Salían a ese momento? Ellos fueron allá y allá los asesinaron. Entonces, estos tres personajes recorrieron el mundo, por lo menos estudiaron los sistemas de salud del mundo, y terminaron en un sistema muy inteligente. El 8% de la nómina como aporte de los trabajadores. Un esfuerzo del trabajador. Y el Estado, a través de impuestos, coayudando a esa suma que se iba a dedicar, y éramos como masa global, al tema de la salud. Entonces, eso generó un gran negocio. El negocio de la salud. Dicho así, sin miedo y sin pena. Una gran actividad empresarial. Y si vas a ver el ranking de América Latina, incluyendo el Caribe, que no es latino, muchas de esas islas, etc., vas a encontrarte este fenómeno, que es explicado única y exclusivamente por esa ley. Y éramos una ley que acumuló mucho dinero para invertir en salud. América tiene 650 millones de habitantes. América Latina, desde el río Grande hacia abajo, 650 millones de habitantes. 50 millones. De esos 650 millones, tienen entre las 10 mejores hospitales, 5. Colombia. Usted ve el ranking de los mejores hospitales de América Latina, encuentra uno de Argentina, encuentra uno de Brasil, encuentra uno de Chile, o de pronto dos, y encuentra 5 de Colombia, entre las 10 mejores. Es decir, son rankings observados por... Que se pueden verificar en cualquier momento. Verificables por los expertos. Entonces, diría, bueno, es una casualidad, 5 entre las 10 mejores. Busque las 20 mejores y encuentra 10 en Colombia. ¿Por qué? Porque entonces hubo a quién facturarle. O sea, estos empresarios, que no son empresarios necesariamente, que son, tengan su empresa en la bolsa y devengan utilidades. Por ejemplo, el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, no es una... No reparte utilidades. Es una fundación sin ánimo de lucro. ¿Reinvierten? Es que prácticamente, creo, no he estudiado eso. Yo creo que alguna de Cali, la clínica Valle de Lílin es una empresa privada que reparte utilidades, creo. Bueno, y las clínicas que han hecho grandes aportes los empresarios, ¿no? Por eso, exactamente. Y algunos incluso sin ánimo de lucro. Por ejemplo, el mejor hospital del tema oncológico en Colombia lo donó el Grupo Aval. ¿Y el otro que donó el Grupo Ardila en Bucaramanga? El Grupo Ardila en Bucaramanga. Que no está entre estas 10. De manera que, por eso, si vamos a las 20, ahí encontramos, por ejemplo, a esas dos. Entonces, ese sistema tiene un elemento empresariado, activo, visiones de la salud como un bien económico y no como un derecho fundamental al que hay que concurrir. Y por igual, todo el mundo, usted aporte o no aporte y, por lo tanto, quiebre todo el sistema. Al final, todo eso se transforma en pobreza porque se le entregamos la salud a los gobernadores y a los alcaldes, ¿no? A la política. A la política. Y volvemos... A las castas políticas. A lo que ocurría en el año 90, en los años 90. Poca cobertura. Hoy la cobertura, si mi memoria no falla, es del 94, 95%. 98. 98% en Colombia. Es un indicador que no lo tiene ningún pueblo americano. Mire, lo importante de la cobertura. ¿Qué es lo que le está pasando hoy a los maestros con el cambio petrista, con el cambio al sistema petrista? Que entonces no tienen cobertura. Tienen derecho porque no tienen cobertura. ¿Quién los cubre? Nadie. Ese es el problema de ellos. Se le está presentando en su propio interior el gran problema inicial de la salud. Eso es muy bueno. A mí me alegra mucho porque uno de los puntales de la batalla cultural desde la izquierda contra las ideas liberales ha sido FECODE. Es muy bueno entonces que ellos vean en la práctica lo que es el resultado de sus políticas. Y también recuerdo lo que está ocurriendo y es que por primera vez en la historia, en el Ministerio del Trabajo, hay una huelga en el Ministerio. Una huelga como contra la explotadora ministra comunista. ¿Cómo le parece? Y el explotador presidente comunista. O sea, es un contrasentido. No es contrasentido. Mira, uno de los actores más dinámicos en la gran revolución que fue la caída del muro de Berlín, que es la disolución del sistema socialista como opción obligada por obra de la naturaleza humana. Ellos lo planteaban así, eso se llama el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Entonces, el sector más lúcido en la confrontación con ese sistema fue el de los obreros polacos. Y obreros polacos reunidos alrededor de un sindicato que se llamaba Solidaridad y de un líder que se llamaba Lez Valesa. Y es que después fue presidente, ¿no? Claro. Exactamente. Hizo una lucha intensa en el sindicato. Hoy, por ejemplo, ¿qué sindicatos hay en Cuba? Pero digamos que fue en los puertos, digamos allá en las grandes construcciones. Pero a nivel de Ministerio del Interior yo no había conocido, del trabajo no había conocido una huelga en Colombia. Sí, no, es que... Es inédito. Si éramos los trabajadores, más bien ya proletariado en el sentido obrero marxista no existe. Porque la revolución industrial tuvo luego un desarrollo que fue un desarrollo tecnológico que generó toda esta expansión de la economía. Imagínate que antes del capitalismo, con información fidedigna por base histórica, con estadísticas, hay mucha información que está en los grandes centros de documentación en Europa y en los Estados Unidos. La humanidad tenía un 95% de pobreza absoluta hasta el año 1800, que es como dijéramos la línea de inmersión de la humanidad en el capitalismo y en la revolución industrial. Y en los últimos 200 años, la humanidad hoy, que es la de hoy, está en un 10% de pobreza. 90 versus 10% de pobreza. Hay países que tienen unos indicadores mucho más altos, sobre todo los que no tengan libertad económica y capitalismo. África. Los que lo han suprimido. Venezuela. Los que lo han suprimido. Dijo usted muy bien, donde no hay libertad económica. Donde no hay libertad económica. ¿Qué es lo que está tratando de contrarrestar mi ley en Argentina? ¿Cómo te parece que mi ley le ha demostrado a los políticos del Senado y de la Cámara, que allá se llama de diputados, que es necesario derogar 6 mil normas de regulación económica que entraban completamente el crecimiento y el desarrollo y la riqueza de Argentina? Y además les dice, y recuerden de dónde venimos, nosotros con una revolución basada en el pensamiento de un gran economista argentino que llamaba Alberti. Que él lo tiene como hombre cabecera, ¿no? Exacto. Y con la presidencia que puso en marcha esa política, en 35 años convirtió a Argentina en la primera potencia del mundo. Yo no sé si exagera. Puede ser la segunda o la tercera. Pero era muy importante. Para el caso da lo mismo. Y además, ¿por qué entonces ahí comienza uno a explicarse por qué esa migración infinita, inmensa, de europeos hacia Argentina? Esa migración infinita de europeos hacia Cuba antes de la revolución. O esa migración infinita de europeos, portugueses, españoles, franceses, ingleses, hacia Venezuela, de la Venezuela del punto fijo, que es la de la Constitución Democrática, que duró hasta el año 1999. Y que obviamente ahora se convierte en una reversión, no solamente huida de los hijos y herederos de esos migrantes, sino huida de 7 millones de venezolanos empobrecidos por el sistema socialista. Es una... este proceso de mi ley, esta transformación de mi ley, yo creo que le va a abrir mucho la gente a muchos ciudadanos. Claro, mira, ese gran documento que reúne todo el... Las bases del comunismo, que es el manifiesto comunista comienza con esta frase. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Yo diría, por lo que he visto, ayer hubo... Cuando digo ayer, el miércoles 21 de mayo del 2021, hubo un lanzamiento de un libro de mi ley. Hubo 14 mil asistentes. Y otras cosas como parte de la respuesta a la guerrada cultural, a la batalla cultural por lo siguiente. Yo vi el discurso completo, es una pieza extraordinaria. No sé si sabías que mi ley pidió un salón en la Feria del Libro para lanzar su libro. Y la Feria del Libro la controlan los kirchneristas y los marxistas y los socialistas argentinos. Entonces le mamaron gallo. Y, ah, no hay problema. Convocó a una especie de arena. Un discurso, además, fabuloso. Un discurso lleno de ciencia económica y de sabiduría. Y lleno, completamente. Y, además, y todo el mundo... La forma como iban aplaudiendo las frases muestra que la estaban entendiendo todos. Es decir, hay una masa crítica liberal impresionante. Y recuerde que en España también están cambiando. No pueden ver a Pedro Sánchez ya. Es que hace ocho días, o menos de ocho días, Milet estuvo presentando su libro y acompañando un evento cultural de un partido de la derecha. Sí, Vox. Y se llenó también. Llenó. Igualmente. Y el aplauso igual. Entonces, es muy importante decir esto a quienes nos ven. Hoy, a mitad del camino en el gobierno del presidente Petro. Hay esperanza. Esa fantasma que recorre a América Latina con las ideas liberales cala profundamente en los pueblos que han dado ese paso. Mira, acaba de salir en el periódico El Tiempo lo publicaron un ranking de los presidentes de Sudamérica. ¿Cuáles son los cuatro presidentes más populares? Los cuatro presidentes de la derecha. Incluso comienzan no con Milet. Porque estamos hablando de la popularidad interna. Sino con el de Ecuador. No va. Sigue con el presidente Milet. No, porque es Sudamérica. Ah, Sudamérica. Continúa con el presidente de Uruguay y sigue el presidente de Paraguay. Y en la cola, de abajo para arriba, la señora que fue elegida por Sendero Luminoso en Perú como fórmula vicepresidencial, el señor Boric. No, Petro es el... El segundo. El le sigue. Exacto. Tercero Boric y cuarto... ¿Maduro? No, tercero Maduro. O sea, de abajo para atrás. Y cuarto Boric. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay esperanza. Y una esperanza no en golpes de Estado. Eso no es golpes de Estado. Una esperanza en que el Congreso actúe y controle a Petro, negándole las absurdas iniciativas que ha llevado al Congreso, haciéndole control político, la justicia persiguiendo a los truanes que están dedicados a entrar a saco en el erario. Eso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es simplemente una expresión, una muestra de lo que está pasando. Y por lo tanto... Lo que usted toca en el gobierno, hay corrupción, se hunde. Exactamente. Y por lo tanto, prepararnos además con toda la sensibilidad de que hay que dar un salto hacia las ideas liberales, derrotar al socialismo y prepararnos para triunfar en el 26. Es una cosa perfectamente posible. Yo tengo una pregunta. Digamos que nosotros creemos y tenemos un sistema que se basa en la independencia de poderes. El Congreso no funciona. La justicia da pequeñas muestras eventualmente y el Ejecutivo no funciona. ¿Cómo puede mantenerse una institucionalidad cuando los tres pilares fundamentales de la democracia están colapsados? La forma como intervenga la sociedad misma y la sociedad interviene a través de muchos mecanismos. La respuesta me la acabó de dar usted. Una respuesta social. Exacto. Clarísimo. Sí, sí. Contundente. Los medios de comunicación, por ejemplo, el periódico La República. El periódico La República es un periódico que con sus solos informes sobre la situación económica desnuda las falencias y la gravedad de que sigan al frente de los temas estatales la izquierda, el marxismo, los 17 partidos del pacto histórico, los cinco partidos que provienen del terrorismo y que nos gobiernan. El periódico El Colombiano en Medellín, cómo logró ir mostrando lo que era la podredumbre de un régimen administrativo como el de Quintero, lo que están haciendo la revista Semana y tantos medios de comunicación. Los medios de comunicación o los canales de televisión, estos tipos de programas, etc. La universidad. A mí me pareció muy interesante este cambio, sutil, pero importantísimo. La Universidad de Afit fue un centro de activismo de Francia Márquez. Yo creo que si se hace una encuesta sincera entre profesores y estudiantes de Afit, te garantizo que ganó Francia Márquez e hizo que participaran en la consulta del Pacto Histórico. Sí, hombre. Hoy... Ese dato no lo conocía. Hoy convocan a una conferencia sobre liderazgo del presidente Uribe y no cabe el público. Y entonces tienen que abrir otro auditorio. Y tampoco cabe, entonces abren otro. Y tampoco cabe, abren cuatro auditorios. Para que se... Y además se pone la conferencia en YouTube, en directo, y por lo tanto miles o millones de colombianos la vimos. Eafit. No porque es un... Me parece que hay ahí un cambio de paradigma ideológico y político. Pero el cambio tiene que pasar desde el grupo de directores, ¿no? Pero mira que es una presión de los estudiantes. Es una presión ya de los estudiantes. Porque uno tiene sus dudas, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí va un segundo elemento. Los partidos políticos no pueden seguir siendo unas compañías de contratación de empleados. Ni empresas. Ni empresas de contratación para obras públicas, etc. Los partidos tienen que comenzar a hacer el debate. Y el debate haría, por ejemplo, que fuese imposible, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político, que el Partido Conservador, como ocurrió ayer, y sigo insistiendo que estamos grabando el 21 de mayo, para que quienes nos vean dentro de tres o cuatro años capten la diferencia, como ocurrió ayer, como ocurrió ayer, que el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U, como si eso no implicara para la sociedad colombiana un gran desastre, aprobando la ley que reforma el sistema pensional colombiano. Bueno, esperemos. Bueno, claro que esa aprobación va a ser más difícil de que no se apruebe en la Cámara, porque ya tiene más fuerza, ¿no? Yo pensé que el control iba a ser en el Senado y en el Senado. Tiene más fuerza el flujo de fondos ya declarado por ellos mismos, o sea, un miembro del propio gobierno, defenestrado, pero miembro del gobierno, como el señor Olmedo, y su segundo a bordo, diciendo que pagaron la actuación del presidente de la Cámara. Y fue del Senado. Y fue hasta muy curioso porque él, en la sesión del Senado, le deja el puesto a pisarlo. Que eso, uno de los periodistas hizo este esfuerzo, este trabajo muy interesante. Yo no recuerdo cuál medio, para decirlo, porque me gustaría ponderar ese ejercicio. Hizo unas tomas de cuando comenzaron los debates sobre la ley de pensiones en el Senado. En los cinco se retiraba el presidente. Igual, la misma imagen, silenciosamente. Es decir, no me retiro para participar en el debate, no. Sino que ocurría eso. No recuerdo, creo que fue la silla vacía de pronto. Es tan evidente, esas actuaciones que dan ese grito. No son evidentes. Para mí no querría... Cuando usted las analiza. Cuando yo estaba allá, yo veía cada rato retirarse el presidente porque tenía gripa, o porque quería irse a una comida, o lo que fuera, y dejaba al vicepresidente. Pero, inclusive manifestaba que se retiraba. Pero avisaba. Sí, sí. Pero este, yo nunca vi ahí ninguna maldad, ni ninguna... No suelo ser suspicaz. Cuando surge lo de la unidad, inmediatamente ya se ve evidente, ¿no? Hombre, doctor, mire. Uno dice, una sola decisión o proyecto de gobierno que hubiera prosperado en estos dos años, que le hayan sido aprobados, excepto la reforma tributaria inicial... Y el plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo al presidente Gustavo Petro. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Es muy... Porque es que todas son malas ideas. No ha podido gobernar, porque no tiene la capacidad de gobernar. No, o él tiene la capacidad de gobernar si fuera el sistema marxista de acceso al poder, que es el golpe de Estado. Claro. Lo que pasa es que, como el que te digo, que dio Castro a su propio gobierno. O sea, él lo controlaba como fuerzas militares, como comandante en jefe de todo el sistema militar o de fuerzas armadas de Cuba. Pero ya cuando decidió que... Yo entro a gobernar, impuso unas normas totalmente dictatoriales, tiránicas. Inclusive, me parece que es muy parecido a lo que pasó con Mussolini y con Hitler. De hecho, todos hablábamos de la Revolución Rusa. Y uno de los textos que nos, dijéramos, desviaba el foco de atención era un periodista norteamericano, John Reed, que escribió 10 días que transformaron al mundo. La verdad es que no hubo Revolución Rusa en octubre. La Revolución Rusa fue en febrero. Fue una revolución de la sociedad rusa e incorporaba partidos de derecha, de centro izquierda y de izquierda. Era un tema social. El más pequeñito, el de extrema izquierda, que era el Bolchevique, con una representación ínfima en ese congreso que se formó, parlamento que se formó. Ellos dieron un golpe de Estado en octubre a este gobierno, al gobierno democrático, al gobierno de Kerensky. Entonces, eso es lo que en el fondo se está hoy debatiendo. Petro ya entró en la etapa de desespero, de querer dar un golpe al Estado. Y no es que él habla en tercera persona del Estado, como el Estado no estuviera hoy presidido por él. Y que se va a ir a denunciarlo a las Naciones Unidas. Él quiere dar un golpe de Estado dentro del Estado colombiano. Y, digamos, las figuras que lo rodean, que son esos colectivos de abogados, los que provienen de la guerrilla del M-19, los que estuvieron, fueron comandantes de guerrillas del ELN, de las FARC. Hay que recordar que hay un mundo de excomandantes de la guerrilla del ELN en la actividad pública legal. Entonces, ese es el grupo que realmente representa un peligro. Yo creo que el solo hecho de que no haya semejante trauma político y social en Colombia y que lleguemos al 26 con unas elecciones transparentes, unas elecciones libres, es una gran ganancia para Colombia. ¿Será posible? Es posible. Y me parece que todos estos actos que ha venido protagonizando el presidente Uribe en las universidades, un gran escenario para ello, están generando esa confianza. En la confianza no, la decisión de la sociedad de resistir al golpe de Estado que está fraguando el presidente Petro. La disminución del ejército, esas afrentas permanentes, la baja de la moral. Si yo voy a hacer un asalto, lo mejor es quitar las cámaras, mandar a dormir a los vigilantes, etc. Es más o menos lo que está pasando. Y esas maniobras en la cúpula del ejército son un indicador, lo mismo que la maniobra que ya había hecho en la Policía Nacional. Y además comenzar a cuestionar y a calificar como golpista a quien dice o recuerda cuál es el contenido de los artículos 2 y 216 o 17 de la Constitución, el que establece qué es la policía, quién la dirige, que es una policía de la Nación y que además tiene un objetivo clarísimo que es mantener las condiciones para la paz y la seguridad de los asociados. Entonces, dijéramos, esa paradoja que él está creando de que quien hable para recordar la Constitución es un golpista, simplemente está diciendo es que el golpista, yo soy el que quiero y debo y puedo dar el golpe. O sea, Petro. Dios nos libre. Dios nos libre. Doctor, vamos a tener que vivir este programa en dos, porque hemos conversado mucho. Se nos fue un poquito la mano. Yo no quisiera parar. Hablar con usted es tener la historia de Colombia y Antioquia y el mundo a las manos, ¿cierto? Pero hay que terminar. Le agradezco inmensamente que nos acompañen en el pensamiento al aire. Un consejo, una recomendación. La biografía de mi ley. Díguiéramos, yo la había oído mencionar mucho, no es el libro del que hablamos que lanzó mi ley, sino una biografía que dos grandes escritores, Nicolás Márquez y Marcelo Duclos, publicaron. He leído la introducción o el prólogo que lo hace Agustín Laje, extraordinario. Lo ubica uno muy bien de cuál es la tarea que tenemos los colombianos por el 26 y el primer capítulo que es sobre la incursión en la política de mi ley, que hace que pensemos que todos los grandes dirigentes del país deben prepararse para hacer esa gran cruzada de redención de Colombia, de la posibilidad de caer en el socialismo. Hombre, cuando él habla, no en este libro sino en su vida, de cuando arrancó con ese gran sueño, no tenía nada en las encuestas. Me recuerda los años del presidente Uribe cuando arrancó sin encuestas. E incluso él comienza, y es la narración que hace Agustín Laje, con una preocupación. Él no aspiraba a ser político. Él era un gran conferencista y un hombre muy importante en el manejo de la economía. No, no, sino dar la batalla cultural. Y la batalla cultural es la esencia del triunfo del 26. Es quitarnos todo ese lastre del socialismo del siglo XXI y en particular del foro de Sao Paulo, gobernante en esos cuatro países en donde los presidentes son los más despreciados y los más repudiados por la opinión de sus países. Recordémoslo, Perú, Venezuela, Cuba, Chile y ¿cuál es el cuarto país? Venezuela, Perú, Perú, Colombia, Chile, Colombia y Venezuela. Este es el libro para que lo vean. Bueno, doctor, muchas gracias. Encantado de haberte podido acompañar. Y espero que me siga acompañando. ¡Gracias! ¡Gracias!